Quiero viajar sola, pero tengo miedo. ¿Quién se identifica? Yo también estuve ahí en algún momento. El miedo a viajar sola a un lugar que no conocemos es una de las razones que más nos limitan. Y el miedo no es malo, o sea, no tenemos que condenarlo. El miedo es una emoción y a veces nos sirve para protegernos de diferentes tipos de situaciones. Para mí, el miedo se convierte en un problema cuando crea una barrera que te impide hacer algo que realmente a ti te gustaría. Ahí tenemos que empezar a cuestionar. Yo, siempre que tengo un viaje nuevo, me entra ese sustito aquí en el estómago que es pura incertidumbre. Así que el miedo no se va a ir totalmente. No pelees con él. Al miedo hay que entenderlo, hay que reconciliarse con él y hay que atravesarlo. Y podemos empezar con preguntas muy sencillas como ¿Por qué la idea de viajar sola me da miedo? ¿Qué historia me estoy contando sobre eso? ¿Qué creencias tengo de una mujer que viaja sola? Yo, por ejemplo, pensaba, si viajo sola, me puede pasar algo malo. Pero también me puede pasar en mi país. Y yo no soy psicóloga, para nada. Pero sí me ha tocado enfrentar mis miedos viajando. Y gran parte de esos miedos han sido impuestos por la sociedad en la que yo crecí. Porque no me enseñaron a estar sola. No me enseñaron a sentirme cómoda conmigo misma, con mi propia compañía. Entonces, a mis 30 años me tocó aprender a conocerme en ese sentido. A empatizar conmigo en cosas tan sencillas como entrar a un restaurante y pedir una mesa solo para mí. Y atravesar la incomodidad que sentía. Así que, esa primera vez que viajes sola, seguramente vas a sentir incomodidad en ocasiones. Pero, ¿sabes qué también va a pasar? Vas a ganar confianza, seguridad. Y cuando te des cuenta de que vas superando diferentes tipos de situaciones, no va a haber quien te pare después. Y yo puedo seguir aquí hablando de esto en mil videos más. Pero, empieza por reemplazar qué es lo peor que me puede pasar si viajo sola. Por qué es lo mejor que me puede pasar si viajo sola. Y yo te propongo algo sencillo. Cuando tú veas este video, decida hacer algo sola. Ve a comer, al cine, cualquier cosa. Un date solo contigo. Y evalúa cómo te estás sintiendo. Después vienes y me cuentas.